Bienvenidos a Wiki Martes de Marcas, una vez más aquí compartiendo con ustedes un montón de conocimiento que hay allá afuera para ponerlo en formatos sencillos de 3 minutos para que ustedes aprendan. Hoy queremos hablarles de Brand Personality, personalidad de marca. Y es que todo el tiempo estamos hablando de este ejercicio que todos aprendimos o en la universidad o en la práctica de esta, nuestra hermosa profesión, del marketing y la publicidad. Básicamente la personalidad de marca es atribuir características humanas a una marca que nos ayuda en muchísimos ángulos. Desde el ángulo de la comunicación para poder entender qué es lo que está el emisor pensando cuando está creando mensajes o algunas veces y sobre todo en este foco de Wiki Martes de Marcas para poder curar el contenido, es decir, las cosas que realmente le interesan a la marca para poderlo traer de esta forma. Este es un ejercicio que sencillamente es, digamos, lo más fácil entendible, dándole una personalidad a una persona. Ahora, una personalidad, si nos vamos a Carl Jung o nos vamos a un montón de autores que hablan de lo que es una personalidad en sí misma, pues vamos a entender que tiene un montón de factores, condiciones, momentos, contextos en los que se desarrolla. Pero el problema que tenemos es que la personalidad de marca no es directamente lo mismo que una personalidad. Les voy a explicar un poquito la diferencia. La personalidad tradicionalmente lo que hace es tratar de entender todos los aspectos que pasan dentro de la caja negra de la persona para entender los outputs, es decir, las acciones y comportamientos que tiene. Noam Chomsky nos va a ayudar a entender que la caja negra de la personalidad que existe allá dentro de la persona tiene un montón de componentes que podríamos ignorar siempre y cuando tuviéramos en cuenta las acciones. Pero hay otras personas, digamos más freudianas, que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad interna. Si vamos a Carl Jung, por ejemplo, él nos habla de los arquetipos que tiene que cumplir una personalidad para que normalmente compartir algo con todas las demás y poderla entender. Sin embargo, cuando hablamos de la personalidad de marca no hablamos de lo que pasa adentro, sino de lo que el emisor que está recibiendo la comunicación entiende del mensaje que se está creando, es decir, que entiende como emisor el receptor del mensaje. Y eso pues claramente nos da dos diferentes ángulos totalmente. Entonces, claro que podemos utilizar las herramientas tradicionales de personalidad para entender la marca, pero al definir una marca tenemos que utilizar tanto al emisor como al receptor y los componentes externos e internos que están por dentro. Cuando definimos la personalidad de una marca tenemos que entender los componentes externos e internos de la marca para el emisor y el receptor. Pero eso lo vamos a ver más adelante en otro de nuestros videos. Acompáñenos aquí en Wikimartes de Marcas. Exploren los videos.